Tenemos la entrevista con el abogado Carlos González que nos explica perfectamente este punto. El equipo de abogados solicitó la cancelación. ¿Usted sabe algo de esto? El testimonio médico de los forenses porque supuestamente el día 12 pusieron una moción en la parte de la fiscalía para prohibir el testimonio médico que le practicó la autosia a Juan Ricardo Hernández. ¿Sabe algo en relación a si hay algún problema en la autosia? ¿Pueden ponerle esta moción y pueden paralizarla? Bueno, en mi experiencia lo que muchas veces pasa es que la persona que hizo la autopsia muchas veces no es la persona que está trabajando en esa oficina hoy en día. Puede ser por esa razón. Y debe de haber un reporte de la autopsia diciendo por qué murió la persona. En un caso como este es muy importante porque si la manera o la razón por la muerte no es algo directamente que se puede atribuir al señor Lyle, puede ser una defensa. Por ejemplo, vamos a decir que cuando hicieron la autopsia se dieron cuenta que la persona tuvo un ataque de corazón o tuvo alguna droga en el sistema. No se murió porque le metieron en piñazo. Fue porque él tenía esto en el sistema. Fue porque tenía cáncer. Fue porque tenía algo más. ¿Usted cómo lo ve? ¿Culpable, inocente? ¿Tendrá que cumplir realmente? En mi opinión, basado en lo que yo he visto en el video, porque el difunto fue que comenzó el pleito y comenzó todo. Si yo fuera un miembro de jurado, yo diría que Pablo Lyle no es culpable. Pero uno nunca sabe lo que va a ser el jurado. Él no fue que él salió a buscar un problema con alguien. Alguien buscó un problema con él. Y él no... Y todo el mundo está de acuerdo que no tuvo ninguna intención de matarlo. Por eso no tiene una acusación de murder. Tiene una acusación de manslaughter. Porque todo el mundo está de acuerdo que la intención de él no fue de matarlo. Solamente fue de meterle en piñazo. Y nadie sabía que iba a terminar como terminó. Yo, pues desde mi punto de vista, el momento en el que llega esta persona, el fallecido, atacarte en tu coche cuando viene... A provocar los... ¿Con tu familia? Lo más probable es que contestes. No con la idea de matarlo, como bien dice este señor... ¿Se lo provocó? ¿Se lo defendió? Pero creo que la provocación venía... Desde antes. No merece la muerte. Pero de que lo provocó, pues sí lo... Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.